Mientras la editorial americana DC Comics está enfrascada en el mega evento de la noche más oscura en nuestro país, acaba de editar la crisis final. ¿Serán capaces por fin de vencer los malos y acabar con los superhéroes del mundo? Si quieres conocer la respuesta, no te pierdas esta serie. Por cierto, hay dos números que debes leer con gafas 3D. Ahí es nada. Siento que vivo en un mundo de cartón, siempre cuidándome de no dañar a algo o a alguien. Nunca me permití perder el control por un solo momento porque alguien moriría. Pero tú eres muy fuerte, ¿verdad Grandulón? Esta es una oportunidad única de soltarme y demostrarte lo poderoso que realmente soy.